Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio Señores, en esta ocasión yo te vengo a hablar De Manuel Turizo, ese colombiano El cual tiene gran repercusión a nivel mundial Ha colaborado y ha incluido en su nuevo álbum musical Al dominicano, El Alfa, El Jefe Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan Ustedes saben que el artito urbano dominicano, El Alfa, El Jefe Pues se ha dado querer, hay que decir la verdad El Alfa pues se ha ganado el respeto y el cariño De los grandes santistas internacionales Ustedes ven el manejo y el trato que El Alfa pues Se da con los tígeres, no es que, no como muchos Que colaboran y ya no, El Alfa siempre crea un vínculo Y cada día más que pasa, pues El Alfa sigue abriendo sus puertas Entonces, ¿qué pasa? Todos conocemos pues El talento y la gran pegada a nivel internacional Que han tenido este grupo colombiano Por decir así, los hermanos Turizo Ustedes saben que ellos de verdad la tienen feo Feo, real, tienen unos números jodones o tígeres Hay que estar claro, actualmente Actualmente cuando se habla ya de un gran nivel Ellos están en eso, o sea, los tígeres Tienen, los tígeres tienen ya una carrera Y tienen un cierto tiempo pues pegando éxitos Y colaborando con grandes de la industria a nivel mundial O sea, todo el mundo sabe quiénes son Manuel Turizo Entonces vemos que ellos pues Anunciaron que vienen ya con su álbum Y soltaron el track, o sea El listado de los temas Vemos que el CD o el LP Como usted le quiera llamar Contará con 11 temas Vemos que en la segunda posición Él colabora con El Alfa En el tema titulado Caliente También colaboración con Ian William Ese artista europeo muy grande También durísimo Que Gerard ha tenido la oportunidad De colaborar varias veces con ellos También le voy a leer brevemente El track bleep De las canciones que saldrán Vemos que el tema número uno se llama Tiempo Que parece que es un tema de Manuel Turizo solo El segundo es la colaboración con El Alfa El tercero es una colaboración con Wilson y Yandel Titulado Mala Costumbre El cuarto es una colaboración con Farro Con Farroco Titulado Kaika El cinco Hoy vuelvo a beber Parece que es de ellos solo La número seis se titula La Nota Junto a Raúl Alejandro y Mike Tawel La número siete Cosas Malas Junto a Jay Kiles Y Dales La número ocho Te fallé Y la número nueve Ahora es la número diez Amor en coma Junto con Maluma Y la número once Quiere me mientras se pueda Ahí vemos que contará de once canciones Y también contará de grandes colaboraciones Y que bueno ver que en este tipo de álbum En este tipo de artista Que prácticamente son de otra línea En el área urbana Pues estén colaborando así con el alfa El alfa como dije en el inicio Pues siempre Se ha dado querer de los artistas Y aquí vemos la muestra señores De que Miren también El nivel que están poniendo la colaboración O sea Están por igual Esos tigres Ponen los temas por posición Por nivel O sea El alfa Gracias a Dios Y a su trabajo Y al apoyo que cada uno Le ha brindado Porque tanto como Los medios Como también ustedes los fanáticos Lo han apoyado Para que Él llegue allá Ya que si nosotros los medios Nos repercutamos La música de él Y ustedes No reproducen la música de ellos Pues ellos no llegan al nivel Así que Todo el que ha aportado Un granito de arena De una forma u otra Tiene que sentirse contento Con ese crecimiento Que está teniendo Este chamaquito Dominicano Llamado El alfa El jefe Pero nada Yo creo que tú Que estás viendo este video Seas el jurado Y me digas aquí en la caja De los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre este Este nuevo junte Que saldrá El alfa En colaboración Con Ian William Y también Con Manuel Turizo ¿Crees tú Que esto sea Uno de los temas Más exitosos De este disco? Me lo dejas saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y también te invito Brevemente De que te des una vuelta Por nuestro Instagram Porque tú sabes Que siempre lo tenemos Bien actualizado Dar ahí en la caja De los comentarios Que ahí hay un mensaje fijo Yo siempre te dejo El link del otro Instagram Para que cada vez Que tú quieras visitarnos Si tú estás aquí En el canal de YouTube Solamente tengas que darle click Ahí Te mando directamente Para allá Para que no tengas Que coger lucha Y si no nos sigues Pues te invito A que nos sigas Para que te mantengas 24-7 actualizado Recuerda que el contenido Primero lo publicamos allá Y luego lo traigo acá A colación A debatirlo Con cada uno de ustedes Y sobre todo Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga En grande Y a ti que me sigues Yo te invito Que vayas ahora mismo Al canal de los más inquietos Y disfrute de este éxito Titulado Sonto Chivas El hincho Euro dólar Inesiólogo Un rap picante Apoya a los buenos Apoya Sonto Chivas Rap Dominicano Sonto Chivas